¿Qué es el derecho y deber? Sí, como siempre, un momento especial, siempre hablamos de derechos y deberes, y seguramente es algo que vamos a escuchar en cada nota que ustedes hagan, pero efectivamente es esto, es un derecho que nos iguala y es un deber, porque es el momento en donde el ciudadano de todo el país, en este caso también de Villa Carlos Paz particularmente, puede emitir su voto y también participar de una forma real y efectiva, porque quienes llevan adelante la gobernanza, obviamente, son quienes tienen un rol fundamental en términos de responsabilidad, de bregar por la paz social, de más dignidad para el pueblo argentino, entonces en este concepto creo que es tan importante o más importante el voto de cada uno de los ciudadanos, que en definitiva después la gestión que lleva adelante un gobernante, por eso hoy nuevamente, y hoy es el día más importante de la democracia, y en este caso particular eligiendo un presidente de una nación, así que efectivamente esperemos que sea un día como todos, un día cívico, un día de fiesta en términos democráticos, y sí emitir el voto como corresponde como ciudadano. A las expectativas de Carlos Paz y buscando un resultado final, ¿cambien algo que gane uno u otro o el lineamiento del gobierno, en este caso local, va a ser exactamente el mismo? Pablo, nosotros llevamos adelante una continuidad de gestión y efectivamente nosotros hemos interpretado la importancia de tener un rol desde lo institucional muy responsable, y ese es el camino que en definitiva yo también profundizo porque entiendo que esta es la única forma posible de llevar adelante una gestión municipal, por lo tanto el esquema nacional y provincial seguramente es importante en términos de definiciones de formas de hacer política, pero desde el punto de vista municipal para nosotros esa relación cualquiera fuera el que se resulte triunfante de esta elección nacional, digamos que nosotros vamos a tener esa completa responsabilidad y llevar adelante una relación como corresponde, así que en definitiva yo creo que concretamente hoy como día cívico es la importancia, como hecho de participación democrática es lo fundamental hoy.